hola análisis de sistemas el día jueves tenemos la primera clase y para esa clase les habíamos pedido si podían completar el módulo 1 vamos a ver brevemente cómo entramos al aula una vez que estamos dentro del aula tenemos alguna actividad para hacer una pueden ver aquí los distintos contenidos de la materia otra pueden responder el cuestionario anónimo que está acá y acá les va a explicar cómo hacerlo y la otra es ingresar a través del módulo 1 donde cliqueo ahí y voy directamente al módulo 1 y acá aparece la primera lección sistema teoría general de sistemas y pensamiento sistémico hago clic y se va a abrir la primera lección que es un sistema van a ver el vídeo acá les va a mandar a otros vídeos donde pueden ir viendo entradas procesos y salidas variables datos e información y si no me dieron más ganas de seguir finalizo por ahora si en todo momento acá al costado están viendo el menú de la elección espero les haya sido de utilidad y si fue así me lo digan muchas gracias